Bueno, hace poco también, bueno, hace un par de meses, pasa rápido el tiempo igualmente, éramos testigos de un hecho que ocurría aquí en Mendoza, en el departamento de Luján de Cuyo, ¿se acuerdan? En un parque de diversiones, en un juego. Bueno, este parque de diversiones también, ubicado en la vecina provincia de San Juan, fue el que realmente causó el miedo y el terror, donde 36 personas quedaron atrapadas durante horas en el aire, como están viendo ustedes allí en pantalla, en ese juego. El incidente se produjo el sábado a las 23.50 en este parque de juegos llamado Hollywood Park, que había sido inaugurado hace solo tres semanas. Cerca de 36 personas habían subido a esta atracción, denominada Discovery, que consistía en una rueda gigante con diferentes compartimientos que giraba sobre su eje y era elevada a las alturas por un brazo mecánico sostenido desde la base. Cuando de repente todo empezó a crujir y se detuvo. Exactamente, la rueda quedó trabada en uno de los puntos de máxima altura. Mientras continuaba girando, ya no bajaba a la superficie. Que fue entonces cuando todos aquellos que estaban subidos a esta atracción, como los familiares que aguardaban en la superficie, empezaron a notar que había un inconveniente. En uno de los tantos videos subidos a las redes sociales se puede escuchar como una chica grita con desesperación, quiero bajar, que la ayuden inmediatamente a bajar, porque ya no daba más estando allá arriba. Bueno, una vez constatado el problema, se dio aviso a los organismos de seguridad y de salud de la provincia de San Juan y así se hizo presente el mismo jefe de la policía sanjuanina, Luis Walter Martínez, así como las máximas autoridades del personal de bomberos. Inmediatamente hubo un proceso de rescate para comenzar a bajar a los 36. Luego informó la policía que el encargado del predio aseguró que el juego cumplía con todos los controles y los requisitos de seguridad correspondientes. Bueno, a lo largo de hoy se iban a realizar las pruebas para determinar el origen de la falla técnica, en tanto, las autoridades provinciales decidieron la clausura del parque de diversiones. Bueno, así la pasaron estas 36 personas en este parque de diversiones en San Juan.